La investigación de la operación Titeya, sobre las presuntas irregularidades económicas del ventriloquo y productor cinematográfico y televisivo José Luis Moreno sigue en su curso. Según informa La Vanguardia, la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional avala el papel de Moreno en la red de sociedades cuyas actividades le han valido una acusación por estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la agenda. La Profecía que le hace Rockefeller a José Luis Moreno Los agentes han conseguido documentación que avala que José Luis Moreno era consciente de la ilegalidad de los hechos y que hay anotaciones y documentos vinculados con los hechos investigados. Santiago Segura Este habría sido un puente para que Moreno consiguiera en 2017 un contrato con RTVE por valor de 6.299.106 euros con 47 céntimos con destino a una serie que Moreno no podía conseguir por tener deudas tributarias. Para ello se crearía una sociedad fantasma que se asociaría con Amiguetes Entertainment, la productora de Santiago Segura. Según la Guardia Civil, como la sociedad fantasma era pequeña y sin actividad previa, Segura serviría como garantía y, según la investigación, recibiría por ello 500. 000 euros, según el confidencial, Segura ya calificó hace unos meses de falsas las informaciones que le vinculaban al caso de José Luis Moreno. ¡Suscríbete al canal!